¿Qué es la Unión Patriótica de Cuba? Ahora, en síntesis, ¿qué fue lo que ocurrió cuando ustedes llegaron allá? ¿Quiénes le apedrearon? ¿Qué pasó? ¿Cómo le sacaron de allí? ¿Dónde le tuvieron detenido? ¿Y cuándo le pusieron en libertad? Bueno, ya de largo en punto que nosotros ya estuvimos conversando allí dentro de la casa con la madre de Roilán y sus dos hermanas, la presencia de los activistas nuestros le molestó a la policía política donde ellos comienzan a hacernos llamadas telefónicas. Incluso tengo en mi teléfono una de las grabaciones de la llamada que ellos me hicieron, proponiendo que saliéramos a la buena antes que las cosas se nos pusieran más difíciles. Y como esa llamada hicieron... Sí, lo estaban amenazando con acción de violenta contra ustedes allí en el agua. Exactamente. Desde un inicio empezaron diciendo que saliéramos a la buena porque la cosa iba a agravar y para que saliera mejor. Y nosotros decidimos, todos al mismo tiempo, quedarnos e irnos a la hora que nosotros quisiéramos. Nos agredieron en la vivienda, nos rompieron la puerta, nos tiraron piedra. Hubieron dos niños de un año aproximadamente, o dos, que fueron también víctimas de este atropello. ¿Te golpearon? ¿Te golpearon a ti y a los demás? ¿Recibieron golpes? Sí, hubo una vecina que le dieron a mí, pero físicamente no me lograron dar. Pero sí hubo una vecina allí que estaba simpatizando con nosotros, que recibió, cuando empezaron a tirar las piedras para dentro de la casa, le dieron una pedra y le partieron la frente. A la esposa de Agotín también le dieron, por tal de cuidar al niño, que no le dieran golpes, porque le dieron, tiraron palo y tubo para darle al niño a que no estuviera cargado. En el camino de Meya hacia Agua, había aproximadamente como doce policías. ¿Doce policías? Doce policías pidiendo que pasáramos por ahí por el agua. ¿Querían impedirle que ustedes llegasen a la casa de la madre de Reilán? Entonces ahí empezamos a decirle por qué, cuál era, cuál es el motivo de que no podíamos pasar por ahí. Y entonces uno dijo que no, que no podían, que tenían órdenes de que no podían pasar por ahí. Y entonces decidimos dar la vuelta y llegamos a llegar a la casa de la madre de Reilán. Y entonces ahí pacíficamente tuvimos un ahí ahí hasta que apareció Dayani, la militante del partido. Dayani, estaba hablando Dayani Rodríguez, la secretaria del partido en el municipio de Meya. Exacto. El partido comunista. Llegó con un soparataje ahí con el miembro de... Ella fue quien trajo a la turba, a los grupos hechos para policiales. Exacto. Y después mandaron a buscar a la gente linda, la dirección de salud, la educación. Y empezaron con el acto de repudio a provocarnos. Nosotros mantuvimos la compostura de mantener todo en Santa Calma, que nosotros no fuimos ahí a provocar a nadie. ¿Tiraron piedra? Sí. Tiraron piedra porque incluso tenían hasta un grupito alcohólico. Y entonces ahí llega Dorque con su camarilla y... ¿Está hablando de... Dorque. Dorque, el principal de la ciudad. Ahora es el delegado del Minin en Meya, creo, ¿no? Sí, el delegado de Meya. Sí. Los detuvieron a los 11, ¿no? 12. A todos. A todos. A mujeres se le dieron para la unidad de la policía de Meya y los hombres hacia dónde? A Palma. Estuvieron en la unidad de la policía, en los calabozos, en la unidad de la policía de Palma. No. No, estuvieron allí en el parqueo de los carros que ellos tienen ahí. Nos han hablado de que golpearon a estos niños. Y de que habían amenazas de matar a esos infantes. ¿Qué pasó con eso? Las madres con los niños fueron amenazadas que si salían iban a matar a los niños. Palabra de los represores que estaban ahí enviados por la policía política. En verdad lo demostraron porque antes de entrar, tiraron con un tubo, le dieron un niño. No miraron para atrás ni para adelante. Gracias a la madre que lo tapó. O si no, nadie sabe lo que hubiera pasado con ese niño. Las hermanas de Ruilán Álvaro y Renzoler se nombran Irina y Ariadna Álvaro y Renzoler. La madre de Ignora Renzoler, la madre terminó desmayándose, según tengo entendido. Exactamente. Hubo que trasladarla al hospital de Meilla. No han sabido ustedes más las personas que allí quedaron. No. Junto a ustedes, siete hombres, había también cinco mujeres. Cinco mujeres entre las Palmarito, Meilla y una Palmera. Ellas fueron liberadas hace solo minutos. Las tenían detenidas en la unidad de Meilla. Es decir, han sido en los últimos tres días más de 25 detenciones de activistas de la Unión Patriótica de Cuba entre Santiago de Cuba, Palmarito de Cautos, Antillas, Vane, Solguín y Bayamo. El número de detenciónes arbitrarias contra pacíficos defensores de los derechos humanos continúa creciendo. Por supuesto, ni las detenciones arbitrarias, ni las agresiones físicas, ni las amenazas de muerte, ni los intentos de asesinato, ni la prisión, ni las torturas paralizan a quienes nos hemos comprometido con esta justa y necesaria causa, la causa de la libertad, la democracia y el bienestar de todos los cubanos. Gracias. 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 Gracias.